Comunidad de Fuego, bienvenidos a otro capítulo de Porto Grill. Bienvenidos porque hoy hemos vuelto a aprender la parrilla. Ya saben, somos apasionados del fuego. Pero vamos a hacer algo súper, súper diferente. No todo, no todo en la parrilla es carne roja. Podemos hacer pescados, camarones, pulpo, en fin, muchas otras cosas que no tienen que ver con necesariamente la carne roja. Y el día de hoy hemos decidido hacer salmón. Un salmón, por supuesto, también de nuestros amigos de JR Cortes Premium, que tienen de todo. Háblales y vean cómo lo vamos a acompañar. Vamos a hacer una pasta. Puedes elegir la pasta que tú quieras. Yo en este caso tengo esta. Salsa Teriyaki, sal ahumada de grano, de manzano, una piña, cebollas, ajo, un apio bien lavado, mantequilla y, por supuesto, todo acompañado de nuestros patrocinadores, que no pueden faltar. La abovir, que hoy nos vamos a aventar una cerveza clara de hoja de aguacate. Aunque también ahí tenemos la de semilla de aguacate y nuestras salsas Elchis, hoy en versión de chocolate habanero y la de chile de árbol, que son las que vamos a utilizar. ¿Están listos? Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer, pues es hacer una pasta. Ya sabes cómo hacer pasta, ¿no? Bueno, te enseño rapidísimo. Vamos a calentar agua sobre nuestra parrilla. Le ponemos sal, ajo, cebolla, esperamos a que hierva y colocamos nuestra pasta. Revisa que la pasta esté cocida, es decir, cuando ya esté suave. La sacas, la enfrías y listo, tienes una pasta. Y esto se hace con todos los estilos de pasta. Después cortamos la piña, una rebanada generosa directamente hasta las brasas. Al mismo tiempo picamos apio, cebolla, ajo. Lo bañamos con esta salsa gravy que nosotros hicimos, pero bien le puedes poner la salsa teriyaki que venden en cualquier centro comercial. Y al salmón le ponemos sal de mar ahumada de manzano, que le da un sabor espectacular. Dejas marinando unos 15, 20 minutos el salmón, mientras le das vuelta a la piña para buscar que se caramelice. Vamos a colocar mantequilla en nuestra sartén y los amigos inseparables, la cebolla y el ajo a freír. Posteriormente vertimos nuestra pasta, apio, sal al gusto y revolvemos. Nuestra pasta está lista. Y ha llegado el momento de nuestro invitado especial, el salmón a la brasa. Cuatro minutos por lado y emplatar. Coloca ensalada, la piña, arriba el salmón, nuestra salsa Elchis de habanero chocolate, la abo beer, en esta ocasión la versión clara, la whiz beer. Y listo, provecho Comunidad de Fuego. Y listo, provecho Comunidad de Fuego.